Esta es la sesión con Mistress Bárbara en directo desde la zona principal, Zona Arena. Vamos a dar un salto directamente para pasar a la zona satélite. Ahora mismo arrancando Miskitín. Vamos a conectar con esa zona, con la zona satélite, para escuchar la sesión de Miskitín. Así suena. De esta manera está arrancando en la zona satélite. En directo desde Space of Sound Festival. Ahí está Miskitín. En directo desde Space of Sound Festival, Miskitín. En directo desde Telefónica, Adina-Marie, en Space of Sound Festival. En loca etre en mi. En directo desde Space of Sound Festival, Miskitín. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video